No quiere más de lo mismo, no quiere nada con el pasado. Hay una rebelión, no solo contra la dictadura, sino contra todo el sistema de partidos políticos y todo lo que se ha venido haciendo, que la verdad ha sido bastante desastroso los pactos, los repactos, las componendas detrás de la mesa.